como están hermanas hermanos de la feria de mataderos de nuevo con este tallercito de instrumentos autóctonos ya en el anterior taller les he dicho que es la época de la quena quena instrumentos abiertos bueno les pase una melodía también ahora les voy a dar las notas de la quena esta quena está en la tonalidad de sol mayor si entonces cuando tapamos todos los orificios que tienen siete orificios seis adelante y uno atrás estamos haciendo la nota sol cuando destapamos todo también es la nota sol si entonces cerrado y abierto la nota sol y vamos a ir ahora subiendo de nota por nota esta sería sol la si do re mi fa y sol el fa tapando el agujerito de atrás si y sol todo abierto bueno esa sería las notas igual acá se los escribí lo podemos ver ahí ahí tienen todo escrito está la melodía para que lo vean ya lo están escuchando la melodía seguramente la otra vez ya lo tienen para escucharlo y ahora nada más es tocarlo si está las tres partes una dos y tres partes cada parte se repite dos veces sí bueno espero que lo puedan copiar bien ahí bueno ahí está cuando tengan la pantalla lo paran y ahí lo van copiando bueno un abrazote grande y nos estamos viendo el próximo taller gracias